Nos da mucha energía, ni saben cuánto, pero mucha. Así que sigan comentando, sigan etiquetando y toda esa cosita de las redes y mandarnos amor porque nosotros le estamos mandando mucho amor de acá. Y vamos con La Peregrina. La Peregrina Sin objetivo fijo, ando sin rumbo y nunca elijo Tampoco decido si me dan opciones, hablo muy poco pero siento más de lo que supones. Yo que a la encrucijada de mis pitas, el futuro es mi miedo, he pasado mi herida y sigo caminando como la peregrina y sigo inquieta, la paciencia no es mi vitamina. Y cada vez que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo y cada vez que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo. A mí me gustaría renacer cada día con orgullo en mi alma, con sol en mi vida como la gitana que no piensa en la edad, así caminaría yo con mi libertad. Llegué a la encrucijada de mis pitas, el futuro es mi miedo, he pasado mi herida y sigo caminando como la peregrina y sigo inquieta, la paciencia no es mi vitamina. Cada vez que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo y cada vez que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo y cada vez que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo y cada vez que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo para que me voy y con cada respiro profundo siento que no estoy atada a los pies de este mundo y cada vez que me voy voy a seguir a la edad, así caminaría yo conmigo y cada vez que me voy a seguir a la edad, así caminaría yo conmigo ya conmigo y cada vez que me voy a seguir a una esposa conmigo cosa la